Miren, una de las cosas que yo más le agradezco a este podcast en defensa propia es que a lo largo de estos casi tres años no solamente nos ha servido para nuestro crecimiento personal y para poder ver la vida de otra manera, sino que también nos ha servido para conocer la historia de mujeres que, bueno, yo no conocía y para adentrarnos a esas dimensiones que cada una de ellas trae. Como invitada de hoy tuve la oportunidad de hacer hace pocos meses un proyecto de televisión llamado Ojos de Mujer, que se transmite hoy en día para toda Latinoamérica todos los jueves a las 10 de la noche en el canal de cable y Entertainment Television. Ahí nos sentamos cuatro mujeres, opinamos de diferentes temas que son relevantes para todas nosotras y cambiamos de opinión, llegamos a conclusiones y la pasamos bien. Allí comparto con la bellísima Carlita Medina, la inigualable Chiqui Bombón y mi querida Elizabeth Gutiérrez, quien es mi invitada de hoy. Sí, miren, les confieso que yo no la conocía personalmente, solo la conocía por su oficio, el de actriz y bueno, de los grandes éxitos que se ha ganado a lo largo de su carrera, los que ha construido que por cierto, una carrera que comenzó muy joven cuando participó en el programa en ese reality show llamado Protagonistas de Novela, que no solamente se dio a conocer por su talento sino porque ahí comenzó su relación sentimental con su hoy esposo, el actor William Levy que por cierto, ya llevan 18 años juntos y unos hijos espectaculares. Miren, yo disfruté mucho conversar con Elizabeth, conocer sus puntos de vista, su tránsito por la vida cómo ha manejado los imprevistos, la fama, la presión. Me encantó conocer su gran poder de adaptación ante los cambios. Mientras, eso sí, traza los límites entre la vida pública y su vida privada que no ha sido fácil, pero lo ha hecho, lo ha logrado. Elizabeth, pues es una mujer muy intuitiva, sensible, que por cierto, se la dejó de las cámaras para dedicarse a su familia, pero no aguanta las ganas de regresar para reencontrarse con ese público que tanto le pide volver. Hablamos de la infinidad de posibilidades que tenemos las mujeres para realizarnos en la vida. Me contó también para qué le ha servido la madurez, los años de experiencia y hablamos de la paz que le da ante las cosas que no puede controlar. Hablando de experiencia, por cierto, yo tengo la experiencia de compartir con la comunidad En Defensa Propia y yo no sé qué estás esperando para que te unas a nosotros. Es muy fácil. En EnDefensaPropia.com, en la página web, hay un botón que dice Comunidad y ahí vas a tener toda la información de cómo ser parte de este grupo que crece cada día más y cómo poder formar parte de estos talleres que hacemos o estos encuentros exclusivos online que hacemos con mis invitadas, de también acceso a los videos, a los códigos de descuento. Bueno, todo esto con el apoyo de una comunidad que la verdad que se hace sentir. Recuerden que es en EnDefensaPropia.com Ahora sí, los dejo con Elizabeth Gutiérrez que, mira, curiosamente, aunque es actriz, no le gusta el drama. Aquí me lo deja muy claro. Acompáñame a conocer sus diferentes capas, esas que no vemos a través de la pantalla. Aquí Elizabeth Gutiérrez, en este episodio, me cuenta parte de su historia como protagonista de su propia vida. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Southdate KIA. Abre tu mente y maneja un KIA. Bienvenida Elizabeth Gutiérrez acá en Defensa Propia. Uy, ¿de quién nos tenemos que defender? De nosotras mismas, hermana. De nosotras mismas, porque somos nuestras peores enemigas. Tú crees, Eri. ¿Cómo te sientes tú contigo misma? Eres amiga tuya, tienes una buena conversación interna. Sí, yo me hablo todas las mañanas en el espejo. Exacto, sí. No, pero sí, o sea, yo creo que cuando uno madura, te aceptas y estás tranquila contigo mismo, ¿no? Nunca has pasado por un momento de conversación tóxica. Yo pasé por un momento de conversación que dije, ¿quién es esta la que está aquí? Eh, no tóxica, pero sí como que, ay, para de hacer, de tratar de hacer feliz a todos los demás. Tienes que ser feliz tú misma, ¿no? ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? No sé, el tiempo, las experiencias, el ser mamá, que uno mismo les da consejos a los hijos que a veces uno ni siquiera lo hace. Uno ni lo hace. Claro, porque eso, y eso yo lo he hablado aquí también, que eso de, cuando estás en el avión, que te dicen, ponte tú primero la máscara y después a todos los demás. Claro. Que uno no hace eso en la vida. Tienes que salvar tú primero. Uno le pone la máscara a todo el mundo. A todos, exacto. Y después quizás sí que... Y lo hemos hablado, que todo el mundo, siempre, siempre tratamos de hacer feliz a todos los demás y nos olvidamos de nuestras necesidades. Y además, está comprobado que si uno no está feliz, es imposible que esté feliz en el entorno. Exacto. Pero tú dices, Eli, que es la edad, es la madurez, tú tampoco eres así tan grande, tan grande. No, pero tengo dos hijos, he pasado muchas cosas en este medio maduras o maduras, así que, ¿sabes? Es lidiar con todo, día a día. Tienes que tomar las riendas tú y a veces cuando tú estás down, no puedes estar down porque tienes hijos, tienes hijos, entonces, ¿sabes? Como que no puedes, tienes que sacarte tú misma adelante, entonces... ¿Y tú te hiciste mamá como muy joven? Sí, tenía, bueno, 26 años. Ah, bueno, que hoy en día, 26 años, a mí me parece... Sí, ya sé, los matos si tienen hijos, ¿sabes? Demasiado muy. Aunque los dos son niñeros, niñeros, pero bueno, digo, no, no, todavía no. ¿Y te han hablado? Es que sí, mamá, yo quisiera ser... Bueno, fíjate que mi hija me decía de niña, mami, quiero cuatro hijos, y yo, ¡ah! ¡Estás loca, Kaylee! Y yo cada que veía, Kaylee, esto es ser mamá, mira, y le compré un perrito, le compramos un perrito, esto es ser mamá, y ya, yo creo que tanto le hablé, le dije, tienes que viajar, tienes que tener tu carrera, tanto le hablé que ahora ya no quiere ni uno, le dije, tampoco así. Te fuiste demasiado para allá. Le dije, Dios mío, le digo, no, Kaylee, uno, mami, no, no me quiero casar, no quiero, voy a ser the cool aunt. Pero a mí me encanta esa posición, porque cuando nosotros teníamos la edad de tu hija, que tiene diez, once, nosotros no teníamos esa posibilidad, ni siquiera de pensarlo, ni decirlo. No, no, era como que ya estaba hecha nuestro futuro, ¿no? Así, nosotros íbamos a ser mamá porque sí. A ser mamá, sí, no hay opción, ¿no? Claro, y era como la respuesta correcta, aunque... Es como que cuando tienes hijos, estás realizada, ¿no? Eso, hay tantas cosas para realizarte como mujer, que eso se lo quiero inculcar a mi hija, pero creo que me fui un poquito, se me fue la mano. Pues te voy a decir algo, te felicito porque qué bueno que tengas esa posibilidad y que hoy en día alguien se pueda cuestionar, porque hay muchas cosas, Eli, no sé si te pasó que no nos llegamos a cuestionar en nuestra vida, porque era eso, imposible, el tener hijos, el querer estudiar otra carrera que no fuera lo normal. Yo no sé cómo recibieron en tu casa que tú querías ser actriz, que vienes... No, muy bien. Muy bien. No, muy bien para nada. Porque eres una familia grande, es una familia además mexicano-americana. Sí. ¿Qué fue primero? ¿Naciste en México pero viviste aquí? No, yo nací en Estados Unidos, pero mis padres los dos son mexicanos y dentro de nuestro hogar, o sea, todavía es muy mexicano, o sea, eso predomina definitivamente el mexicano en mi familia. Así que sí, cuando yo empecé a hacer mis trabajos de modelaje, mi papá no le gustaba, para nada, para nada, para nada, pero era el primero en ver mis novelas cuando empecé a hacer. Ay, claro, típico. Son los más faranduleros, los que más se oponen son los más faranduleros. Los fans que están ahí pegados. Pero siento que hoy en día, obviamente, y ojalá, o sea, gracias a Dios es así, que nuestros hijos tengan mayor cantidad de posibilidades, ¿no? Claro, total. En carreras, en decisiones de vida, sin ser apuntados o sentir que estás mal. Sí, pero creo que mis hijos están muy, desde niños ya saben lo que quieren, entonces yo les trato de que, mi amor, no todo es béisbol, mira, no, béisbol, 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 lo he querido meter a él, que sin el modelaje, la actuación, no, mami, no, eso no me gusta, no, no quiero ser modelo, no quiero ser actor, quiero ser pelotero, y punto. Y mi hija, bueno, yo voy a ser actriz, y dije, bueno, imagínate. Bueno, o sea, sí que no. ¿Qué les voy a decir? No les voy a decir que no. Es que es raro que ninguno de los dos salga, o sea, sería lo que llamaría la atención como que... Pero, ¿sabes, Eri? Yo siento que los padres tenemos un rol muy importante en qué camino toman sus hijos, porque Christopher tiene mucho talento. Yo me acuerdo de él tomando clases de ballet. Actoral, dices tú, histriónico, artístico. Sí, claro, claro, sí. Se van a poder decir eso. Talento. No, exacto, qué tipo de talento. Qué tipo de talento, bueno. Sí, pero tenía, yo lo hubiera, yo hubiera podido guiarlo para ese... Canalizarlo. Exacto, pero lo guiamos al deporte, y ya se enfocó totalmente en el deporte, y ahora, y también es válido, y me encanta que sea deportista. Claro, imagínate. Pero no quiero que se olvide de, como tú dices, de tener otras posibilidades. ¿Tú no sientes que cuando te haces mamá, o cuando te hiciste mamá, uno pasa por una reinvención? Ay, sí, todos los días creo. ¿Verdad? Todos los días, sí, no es fácil. Yo creo que por eso le inculqué tanto a mi hija, porque ellos lo ven como que qué lindo, qué lindo, sí, es hermoso y amo ser mamá, pero viene con una gran responsabilidad, que tú, de verdad, tienes que poner tus sueños a un lado, tú, todo, tú te pones a un lado para, yo, ahora yo digo, mis sueños es que ellos cumplan sus sueños, ¿sabes? Claro. Entonces es como que todo pasa a ser para ellos, por y para ellos. Pero uno tampoco se puede olvidar de uno. Uno no se puede olvidar de uno también, Eli, que eso es lo que te quería preguntar, porque tú tomaste una pausa en tu carrera, consciente, una pausa consciente, decidida, dices, no, yo me voy a dedicar, y cuando lo hablamos, cuando estábamos en ojo de mujer, como que lo hablamos, y que tú me decías, no, no, yo me puse un lado para eso, pero que hay un costo ahí, hay un impuesto ahí que uno va pagando. Especialmente, Eli, porque fui afortunada de tener un trabajo que no era trabajo para mí, es mi, era mi, es mi pasión. Entonces yo no lo vi, yo no lo veo como es trabajo, ¿sabes? Entonces quitarme algo de parte de mi pasión, de mi persona, es fuerte, porque sí, o sea, yo leo libretos y digo, y se me, o sea, se me da agua la boca, quiero hacer este personaje, quiero hacer este personaje. Pero bueno, también pienso, también, la última novela que yo hice, cuando ya llegaba la noche, yo decía, quiero irme a mi casa con mis hijos. Entonces estaba como que, no me arrepiento, porque estuve con ellos, los estoy viendo crecer, estuve con ellos en los años más importantes, así que no me arrepiento de estar con ellos. Ahora sí, definitivamente quiero retomar, quiero hacer cosas. ¿Y qué te hizo eso? ¿La edad? ¿Por qué? ¿De ellos? Sí, también ellos, o sea. Sí, no vaya a decir que la edad tuya, no, la edad de ellos. La edad de ellos, sí, por favor, corrección. Pero yo siento que quiero que ellos conozcan a su mamá por lo que soy, que no sea solamente mi mami, quiero que me vean como una profesional. Siento que igual para mi hija es muy importante que ella me admire y mi hijo también, que me admiren, que vean que yo también cumplí mis sueños, que ellos pueden lograr sus sueños. Entonces que vean en mí un ejemplo, eso es lo que quiero. Sí, y qué bueno eso, que veas que tienes tiempo, porque sabes que, Eli, yo siento también que hacerle pausa a nuestras carreras, nosotras las mujeres, que nos cuesta construirlas, no importa cuál sea el área. Bueno, te quiero contar en el mundo corporativo qué es hacer una pausa, ¿no? Y estar fuera como que de la fuerza laboral por un rato, unos años. Imagínate, si en seis meses te vas por un permiso que tienes que, un permiso, ¿cómo se dice? Prenatal, un permiso de esto de tener a tu bebé. Y ya en seis meses pasa de todo. Y hay nuevas personas. Imagínate, imagínate nosotros, o sea, de verdad, que más jóvenes, o sea, sí, tú puedes. O sea, es, es, a ver, o sea, retomar, ok, voy a retomar desde qué lugar, desde qué conciencia, este. Mira, Eli, gracias a Dios estoy en una posición que no necesito trabajar. Estoy en ese, en ese aspecto, soy bendecida. Entonces, sí me puedo dar el lujo de, de, de tomarme el tiempo y, y a lo mejor no hacer un proyecto que me ofrecieron. O, eh, es importante para mí, aunque yo trabaje, estar conectada siempre con mis hijos, ya sea un proyecto más corto, más, ¿sabes? Entonces, tengo la posibilidad de poder escoger qué es lo que, que quiero, gracias a Dios. Pero, eh, sí siento que es, que es importante para, para mí poder retomar y poder hacerlo, porque también me quiero, ¿sabes? O sea, dar la oportunidad a mí, digo, bueno, un proyecto más, un proyecto bien hecho y, y ya, se me, se me, se me saca la, 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 la cosita que tengo por dentro. Porque, mira. Porque, sí, tengo algo por dentro. Qué bueno. Necesito hacerlo. Obvio. Quiero hacerlo. Y volverte a retar y volverlo a, a sentir. Tú sabes que hay una pregunta que, no sé si a ti te la han hecho, pero la hacen normalmente y a ti por, por tu profesión, este, esta pregunta que dice, ¿te realizaste cuando estás realizada por ser madre? Y a mí esa, esa pregunta siempre me ha llamado un poco la atención porque, Cónsele, que hay muchas, hay muchas maneras de realizar. Claro, claro. Y las que no son mamás no son realizadas. Exacto. Y las que prefieren no tener por X o Y razón, o sea, eso no te, no te, no te, ¿cómo se llama? No te condena. Además, los hombres no le preguntan, ¿te realizaste cuando te hiciste padre? Sí, bueno, claro. Todo es para las mujeres, ¿no? Todas las mujeres, te realizaste. Sí, sí, sí. Los hombres no tienen que contestar muchas preguntas que nosotros sí contestamos. Increíble, increíble. Y que sí, y que bueno que hay, sí, diferentes maneras de realizarse. Importante no sentir culpa por quedarnos realizar en nuestras profesiones. Claro, claro. Y lo importante, mira, yo dejé la televisión, pero siempre estuve activa, siempre estuve haciendo algo, ¿sabes? Y gracias a Dios que todavía mi base de gente que me sigue todavía me pide y se los agradezco con el alma que todavía pidan, a pesar de tantos años de estar fuera de la televisión. ¿Para qué sirven los años de experiencia, Eli? ¿Para qué sirven? Uy, para no hablar cuando no tienes que hablar. Para hacer silencio. Sí, para, el silencio dice muchas cosas. Sobre todo ahora que todo el mundo te pide una opinión de todo lo que pasa. Sí, y sí, o sea, si la das mal, si no la das también, entonces dices, no digo nada, prefiero no decir nada. Bueno, porque a ti también, sí, hay ataque por todas partes. Vos se sientes así. Sí, bueno, sabes, ya uno ya, o sea, al principio yo creo que lo sentía más, pero con los años, uno aprende a no tomar las cosas personal, it comes with the job, viene con el trabajo, viene con la profesión que nosotros escogimos, así que ya, lo tomas, lo tomas. Yo una vez tuiteé exactamente sobre ese tema, como que ser adulto, algo así iba, ser adulto es darte cuenta que no tienes que dar la opinión de todo. Ajá, exacto. Porque en verdad el mundo sigue girando. No tienes una respuesta, no tienes que tener una respuesta siempre, prefiero no hablar de esto. Y está bien, yo antes quería quedar bien con todo mundo, entonces respondía, respondía y digo, no, ¿por qué? No sé, me di cuenta que eres un producto, que al final de cuentas a nadie le importa tu vida día a día, si tus hijos están bien, si tú estás bien emocionalmente, a nadie le importa eso, eres una nota más. Entonces, ¿por qué voy a darle de comer a alguien que escriba una nota cuando ni siquiera les importa? Es una nota más, o sea, van a tirar eso a la basura y ya, eso está en la basura. Entonces, yo escojo muy bien lo que digo, lo que cuento, protejo mucho a mis hijos, entonces he decidido, quiero hablar, no quiero hablar, quiero hablar y está perfecto, ¿sabes? Y ahora con la posibilidad de las redes sociales que tú misma puedes dar tu propia noticia, tú misma puedes tener tu propia comunicación con los fans. ¿Cómo te has llevado con eso? ¿Cómo lo manejas? Igual, igual, Eri, también, yo creo, a mí no me gusta estar involucrada en chismes ni nada de eso, yo le huyo, le huyo a eso, o sea, de verdad, yo me escondo debajo de la mesa si puedo, no quiero, no quiero, o sea, porque no quiero estar, no quiero ser parte de un chisme, no quiero ser parte de... Quieres ser conocida por tu trabajo y ya está. Sí, claro, aparte, digo, no, o sea, no me gusta, entonces trato de, en mis redes poner cosas positivas, nadie quiere ver problemas ni cosas feas en las redes, porque ya hay suficiente, entonces yo trato de poner cosas positivas, de compartir, ser lo más real y transparente que puedo, pero, pero siempre llevar esa línea de, ¿sabes? De honestidad, pero, pero también de, de tranquilidad. Y en esta pausa, Eli, te ha dado chance también como de reformular qué cosas quieres hacer, que sean, no sé, otro tipo de proyectos, porque, bueno, uno también ha podido consumir otro tipo de productos, o sea, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí, siempre hay una serie nueva que ver, siempre hay algo, sí, a mí me apasiona mucho lo de acción, me encanta todo lo de acción, me encanta, sí, 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 o sea, yo de verdad me encanta, hice el rostro de Analia y tuve un pedazo, una participación ahí donde mi personaje se peleaba y, ¿sabes? O sea, y me pateaba todo, no, yo me veía en la pantalla y decía, wow, me hicieron lucir muy bien esos extras, no, esos dobles, pero sí, súper, entonces me encantó y, y desde entonces es como que quiero más de eso, quiero pelear más. Sí, por lo menos en la pantalla. Pero fíjate que me llama la atención esto de reformular, porque tú y yo, yo conocía de ti y de tu trabajo, obviamente, pero coincidimos en esta invitación que nos hicieron para formar parte de Ojos de Mujer, este programa que hacemos para Entertainment Television, con la chiqui bombón, Carlita Medina, tú y yo, tú y yo, lo dije ya. Y entonces recuerdo que, bueno, nos empezamos a conocer, empezamos a grabar todas con ese ánimo y esa energía de hoy en día, esa energía de hoy en día, de que todas estamos juntas ahí por el proyecto y para que salga bien y para hacernos lucir y a todas por igual. Y me encantó que desde el principio todas tuviéramos esa energía. Claro, ser odivismo, todos estábamos, o sea, el proyecto era... Era eso, dar nuestra opinión y pasarla bien y... Exacto. Y recuerdo que tú decías, yo no estoy acostumbrada a esto, porque claro, el programa, si no lo han visto, que están invitados a verlo todos los jueves a las 10 de la noche en cualquier página de Latinoamérica o si no en el canal de YouTube Day Entertainment Television, trata de ver una foto sin contexto, sin saber de qué se trata, nosotros dar nuestra opinión y después Carla Medina nos habla de qué se trata la foto. Y nos hace preguntas, cada una que... Y después cuando estábamos completamente equivocadas... Exacto, ya nos decían la realidad. Entonces bueno, jugamos mucho a... o nos pasó mucho que cambiábamos opinión y pedíamos disculpas y que bueno, tuve un prejuicio, disculpen, mira, esta es la vida, perdón por pensar así, tú sabes, ¿no? Total. Y recuerdo que me decías, yo no estoy acostumbrada a esto, yo no estoy acostumbrada a darme opinión, a hablar, pero a medida que fueron pasando las grabaciones... Me resta pena. Te fuiste sintiendo cada vez más cómoda. Sí, yo siento la necesidad, Erick, ¿sabes? En estos espacios. Sí, sí, sí. Y con gente que quiero y admiro y me siento cómoda. Yo no me puedo abrir con alguien ahí, una reportera que no tengo una relación, no me puedo abrir. Claro. Con alguien como tú, te cuento hasta de más. Claro, claro, sí. Pero yo creo que es como que entablar esa relación y no, no estoy acostumbrada a ni dar, porque eran opiniones muy personales, entonces decías, Dios mío, si digo esto, ¿sabes? Y aparte, como se lo dije a Carlita, estoy hablando por mí y por otra persona, entonces es como que muy, una línea muy fina de no cruzar, ¿sabes? De cuidar todo. Sí, pero recuerdo ya una de las últimas grabaciones, decías como que, claro que quiero hablar. Sí, quiero hablar más. Claro que quiero decir. Porque bueno, porque también parte también de estos trabajos donde das tu opinión es también celebrar un poco la autenticidad de cada quien. Claro. O sea, lo que cada quien trae a la mesa. No, y me sentí libre, me sentí libre. Después de cada hora como que, ah. Y entonces hay una espera de que, ah, qué van a decir, cómo se va a percibir. Pero dije, esa soy yo, no puedo tener miedo del qué dirán. Y eso fue, o sea, otro paso a madurar de decir, esta soy yo, quien me quiera me va a quedar bien, quien no, o sea, está bien también, está perfecto. Claro, a eso es lo que quería llegar, como que no puedo ser de otra manera. Mira. Como dicen, no soy coffee. No soy la, la. No soy café. No soy monedita de oro para que, que todo el mundo le guste, eso lo dicen en mi país. No soy dulce, claro. Este. Pero sí. Pero sí, es un poco. Fue un ejercicio muy bueno para mí, para mi crecimiento personal y les agradezco que me hayan, ¿sabes? Me llamaron, Eli, hay un show de Y, ¿quieres hacerlo? Van a poner una foto y tú dices, tú comentas. Ok. O sea, ni. Sí. O sea, fue, no sé cómo te lo plantearon. ¿Cuál? O sea, aplícame bien. Sí, la mente maestra. Bueno, porque sabes que, Eli, que yo hice muchas cosas con guión en mis últimos tiempos en la tele y no me sentí cómoda. Yo quería. Era una línea que tenías que seguir. Y eres más salvaje y más libre. O de repente yo me había formado diciendo lo que pensaba. Eso fueron todos mis años. Y yo al revés. Y aquí al revés. Exacto. En vez de ganar espacio para decir lo que pensaba, yo fui al revés. Yo tenía un gran espacio para decir lo que pensaba y se fue poniendo cada vez más pequeño. Y todo bien. Porque si esa es la televisión que se hace, está bien. O sea, no tengo nada contra la televisión. La amo. La extraño. El estudio. El frío. Los productores. El estrés. Amo. El esterar. Pero el frame, digamos. O sea, la extraño. El contenido era donde ahí había como una... Algo que no estábamos... Estábamos desencontrados realmente, ¿no? Pero eran mis problemas, mis prioridades que cambiaron, mis temas que quería hablar. Y otras cosas. Entonces, eso fue lo que yo pregunté. Pero lo que creo que hay que recuperar un poco con esto de las redes sociales es que la gente es castigada por decir lo que piensa. La gente es castigada por mostrarse tal cual es. Porque la gente, bueno, no le gusta. No, es horrible, es horrible. Yo digo, ¿quién tiene tanto tiempo? Yo a veces no tengo ni tiempo para manejar mis propias redes sociales. Yo digo, ¿cómo gente tiene tiempo para crear otro perfil? Meterte. O sea, insultar a alguien. No entiendo. De verdad que no entiendo esa energía que gastan. O sea, ¿se sienten bien después de escribir todo eso? Yo les quisiera preguntar a esa gente. ¿Se sienten bien? ¿Qué es lo que sienten después de escribir todas esas barbaridades? Que, o sea, pueden estar... Sin conocerte. Sin conocerte nada. Cero. O sea, súper lejos de la realidad. ¿Qué es lo más loco que has visto que han escrito de ti? A mí lo más loco que han puesto de mí es comunista. ¿Comunista? Ay, Dios mío. Comunista. Ay, qué bueno. Imagínate. Comunista socialista. Es lo más loco. Es para mí lo más... O sea, me pueden decir... Pero... Y digo, bueno, hay percepciones. No, yo creo que lo comenté. Yo creo que lo comenté en un... Eso sí. Yo estaba lista para pelear, de verdad. Le llamaron... Le dijeron bastardos a mis hijos. Ay, sí. Por Dios. Verdad que me acuerdo con la verdad. Ay, yo entré a este cuarto y... Tienes que... No, me puse... Me puse histérica porque... Es una palabra tan fea que esa persona seguro lo hizo... Seguro también tiene un alma fea porque... O sea, para decir eso de unos niños. Sí. Y todavía lo pienso y todavía me da Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dejó muy... Creo que eso fue como que lo más... Porque como tú dices, a mí me pueden decir lo que... Todo lo que me quieran decir, pero cuando se trata de mis hijos. O sea, no. Tienen un poquito más de sensibilidad. Sí, claro. Es el punto más débil de uno. Y también me hace recordar el accidente que tuvo tu hijo, que dejaste. Pero ahí sí. Si había dejado a un lado un poco la tele. Eri, o sea, tú no sabes. Yo dije... O sea, en ese momento no importaba absolutamente nada. Nada, nada, nada. Sí. ¿Y lo has contado? ¿Has hablado de eso? Lo conté un poquito, pero la verdad que... Siento que a su edad que él cuente su vivencia y cuando él quiera y a su tiempo. Ahorita yo de verdad prefiero enfocarme en todo lo bueno, en todo lo... Lo que aprendieron. Todo lo que aprendimos, o sea, fue... Porque fue una recuperación como de un año. Sí, un año, un año, todos los días en terapia. Fue muy fuerte para nosotros, pero siento que para él más. O sea, es un antes y después. ¿De qué te aferraste, Eli? Ay, de la fe. Rezabas a Dios, te... O sea, todos los días, a toda la hora, así. No, no, mi reina. Yo no quería ponerte a llorar. Al contrario, lo que quiero es hablar de eso. Porque tantas mujeres, tantas madres que pasan con niños con accidentes, niños que, no sé, siempre les pasa algo y uno lo sufre como si fuera de uno. Ay, no. Horrible. Él no quería hacer... No, para nada. Pero quiero que, contando tu experiencia, aquellas madres que estén pasando por la enfermedad de un hijo, ¿sabes? Este, que lo esté acompañando en su momento más bajo de vida, ¿de qué te aferras como mamá? O sea, me aferro a Dios, me aferro a la familia, ¿o no? Es que nos aferramos, nosotros cuatro. A ustedes cuatro. Nosotros cuatro y la fe, de verdad, y hacer positivos, o sea, cualquier, cualquier pensamiento negativo que viniera era cancelado, ¿no? No va a pasar, no va a pasar, no, 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 cancelado. O sea, todo era positivo, positivo, positivo. Era haciéndolo, o sea, haciéndolo más que pudiéramos nosotros para ayudarlo a él. Y él fue un guerrero, de verdad, él fue, él tiene mucha fe a su corta edad, Erick, tiene mucha fe, y entonces eso, eso también lo ayudó a él. Las ganas de recuperarse. Claro. La fe que él, o sea, él también está súper positivo. Es increíble cuando son ellos los que te dan la fuerza, ¿no? Sí, 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 de verdad que, sí, él no pudo caminar por un mes, él no se podía parar solo. Entonces ya después pudo, con el andador y poco a poco, ¿sabes? Pero... Eso cambia, eso tiene que cambiar. Y todavía, o sea, gracias a Dios está jugando ya con su... Sí, porque sigue. Sí, ya regresó a jugar béisbol, de hecho, le está yendo muy bien, está en el proceso de, en el momento en que le ofrecen las becas para ir a la universidad, así que tiene algunas ofertas que estoy súper orgullosa. Mamá, te va a pasar. Ay, sorry, estoy chorreada. No, pero, bueno, ¿para qué? Me parece un poquito. Sí. I'm sorry. No, 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 me sentí mal yo. No, mi amor, no, es que te lo juro que a veces... Ay, no. Hago esta pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de Southgate Kia y de los servicios que ofrecen siempre, pues, adaptándose a las necesidades. Bueno, en este caso yo iría adaptándose a las comodidades de sus clientes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que las rutinas nos han cambiado tanto. Por eso les quiero hablar de la posibilidad de hacerle el servicio a tu carro sin salir de tu casa. Así de sencillo. Y, pues, es muy fácil agendarlo. Tú entras a SouthgateKia.com y en el botón de servicios, eso, agendas el día, la hora y el lugar a donde quieres que vayan a buscar tu auto. Y listo, llega ese día, buscan tu auto, le hacen el servicio y luego te lo devuelven a tu casa o a tu oficina, dependiendo de donde quieras. Por cierto, no solamente te voy a invitar a que disfrutes de todos los servicios que te ofrecen los amigos de Southgate Kia, sino que también los sigas en su cuenta de Instagram, que es arroba SouthgateKia, para que te enteres de todas las novedades. Recuerda que es SouthgateKia. Abre tu mente y maneja un Kia. Ya, Elisa secó las lágrimas, ya está bien. Ya, ya hicimos las paces. Es llorona. Pensé que era Pisces, pero no es Arias. No, mis hijos son Pisces, imagínate. Ay, sí, tan sensibles y digo, no. Y creen esto de los signos, yo soy como súper de signos, me parece que los Arias no son nada llorones. Bueno, si mi hermana sí es llorón. Pero a lo mejor es el ascendiente. El ascendiente, con la luna. No sé, no sé, no sé mucho de eso. Sí, pero. Yo solo sé que de vez en cuando digo, ay, luna llena. Exacto. Y qué tengo que hacer, no sé, pero bueno, está linda. Sacar los cuarzos. Darme un baño. Pero no, sin duda alguna los hijos son el talón de Aquiles de nosotros y son los ejemplos, son los que te enseñan en el momento más difícil. Ay, sí. ¿Verdad? Un abrazo de ellos puede cambiar la vida, todo. O sea, es de verdad una relación, yo con los dos tengo una relación muy, muy cercana. Con Kaylee, o sea, me la estoy disfrutando que ya ahora que está creciendo ya se siente señorita. Y Christopher, que se siente un hombre, es como... ¿Cómo has transitado la adolescencia? Dame unos tips. Ay, no lo soporto. Que ya... Tan bello como lo dice. Yo dije, a mí no voy a pasar, mi hijo es tan tranquilo. Pero mira, ay, Dios mío. De un año para acá, es que se sienten hombres ya. Sí, que tú no sabes nada. Sienten que ya saben que... Y ya en marzo ya saca su licencia. Así que imagínate, ya está. Mami, yo voy a manejar. Y yo, no, mi amor, pero yo te puedo manejar. No, mami, no. Yo voy a manejar. Y yo, oh, my God. Y es responsable, confías, confías. Es concentrado. Sí, 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 sí. Bueno. Es niño, o sea, que tanta experiencia puede tener un niño. O sea, yo creo que eso se adquiere con... Dame un tip para transitar la adolescencia. El mío tiene 13. Ay, no sé. O sea, escoger tus batallas, definitivamente. Hay algunas que se dejan ir, otras que dices, no. Otras que no tienen opción, no tienen, no tienen... O sea, es porque es y listo. Pero, mira, al final son buenos niños. Sí, y ellos, ellos van a estar bien. Qué bueno, qué bendición. Ellos van a estar bien. Y yo creo que también uno como mamá, el papel que uno tiene, el principal, es poderlo hacer gente. O sea, gente independiente. El día de mañana, si no está, que puedan tener habilidades, ser aptos para echarle pichón. Eso es tan importante. El día de mañana, tu hijo ya se va a college. Ay, sí. No lo recuerdo. Ay, va a llorar otra vez. Se va a cumplir 16 años, 16 años. Y yo digo, oh, my God. Pero, ¿cómo se cocina? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va? ¿Tú sabes? Bueno, eso todavía no sabe. Y eso sí que no lo confío en la cocina, ¿no? Sí. Un día me llama, mami, ¿cómo se cocina un huevo? Y yo, Christopher, bueno, haces esto. Y yo, mira, mejor espera que ya voy en camino. Déjalo, exacto. Antes de que se vayan de casa. Pero por lo menos intentan. Por lo menos quieren, ¿sabes? Aprender, que eso es importante. Oye, Eli, ¿y ese libro que alguna vez se escribió de que decían ahí que tú te embarazaste a propósito? Mira que ha llovido, ¿no? Mira que ha llovido y años han pasado que ya tienen 16 y 11 años. Pero, ¿qué fue eso? ¿Dónde sale eso? No sé, no sé, la verdad. Pero sí te puedo decir, Eli, que, o sea, nunca he hablado de esto, obviamente, porque no me ha interesado y nunca me han preguntado la verdad. Y prefiero, como te digo, escojo qué... A qué ponerle tu atención. Qué contestar, exacto. Pero es que me llama la atención. Claro. Porque ha pasado ya después tanto tiempo y hace poco dijeron eso como... Sí, para mí es como una falta de respeto a ambas familias. Porque para qué contar algo así. Pero bueno, o sea, sí. Y también pienso que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo. Yo, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo solo tengo dos hijos. Y si te preguntas a esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces, pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién. Seguro... Es que yo creo que cuando uno juzga a otra persona, y mira que entre madres somos a veces hasta más duras, ¿no? Cuando uno juzga a esta persona, tú estás poniendo mucho de ti en la mesa. Sí, y entre mujeres es muy feo hablar esas cosas. Y yo la verdad que no... Te voy a ser totalmente honesta porque estamos en este espacio. Yo la admiraba a esa persona. O sea, yo pensaba que era una persona admirable, que era una buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella que no... O sea, y nadie me lo tiene que contar. Yo estaba en México, yo lo viví. Y entonces no me parece que después escriba un libro. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Entonces, y aparte, meter esa parte de mí de que me embaracé, o sea, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno... Además, las novelas salen en la televisión, ¿no? Sí, sí, la ficción, o sea, de verdad que... Pero bueno, no pasa nada. Le deseo toda la felicidad del mundo para que no tenga que... Después de tanto tiempo, ¿sabes que ahora como que hablan mucho de eso, del perdón, de perdonar a... ¿tú sabes? Sí, yo siento que cuando tú tienes familia te das cuenta el valor de una familia. Y en ese momento ella no tenía familia, entonces no sabía el valor. Pero me imagino que si alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja, con su pareja actual, no creo que le gustaría. Entonces, y está bien, porque uno aprende, uno madura con el tiempo y siento que tal vez ya cuando uno tiene familia, uno sabe, sabe valorar. Totalmente. No, Eliana, te voy a decir, 18 años de casada, hermana, tú sabes, yo pregunto eso en el stand-up, ¿no? Yo digo, ¿cuántos están casados aquí? Sí, yo. Entonces, pregunto, ¿y cuánto tienes tú? 30 y tú casi 20. No aplaudan. No aplaudan porque eso tuvo que haber costado mucho. O sea, porque, ah, casarse, digamos, embarazarse, tener hijos, chévere, sí, qué lindo la cosa, es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Sí, todos los días es una decisión. Una decisión. Y uno, igual, con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada, estás viviendo el momento y estás disfrutando el momento. El mañana, quién sabe, quién sabe qué pasará. O sea, especialmente en una relación que empezó tan joven, ¿no? Súper joven. Súper joven. Que yo digo, no, mi hijo tiene, o sea, 30 mínimo. O sea, súper joven y además ante los ojos de todo el mundo. O sea, qué difícil manejar eso. O sea, pónganse ustedes a pensar, de verdad, ponerse en esos zapatos. Estamos siempre siendo vistos, pero bueno, ya. Ya te acostumbras, sí, te acostumbras a eso. O sabes vivir con eso, sabes hacer paz con eso. Sabes lidiar con esas cosas. Sí, absolutamente. Total. Mira, Eli, quiero saber cuál va a ser tu paso a reencuentro con tu profesión. Yo también, estoy esperando, no sé, no sé. Pero es que me llama la atención porque dices, leo libreto. Sí. O sea, que quiere decir que lees libretos, pero no son lo suficiente, Cachi. Sí, eso, la locación, los tiempos, sabes, entonces, sí, es complicado. Claro, los tiempos, las agendas. Las agendas, sí, yo soy muy mamá gallina, entonces me encanta estar, por eso le digo a mi hijo, no, yo te voy a manejar todavía hasta los 20 años, pero. Mira, y no te has visto en eso que llaman, a ver si me acuerdo, the emptiness, no. The emptiness? No, no es the emptiness, es como el nido vacío. Ajá, emptiness, pero es una serie, ¿o qué? No, 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 es algo que sienten las madres cuando se van los hijos. Bueno, me ha pasado cuando mi hijo se va a casa de un amigo, mi hija se va a casa de una amiga, William está trabajando, y yo así como que, o sea. Grillos. Sí, te lo juro. La primera hora lo disfrutas, que dices, ay, qué rico. Exacto, voy a hacer todo. Nadie me tiene que llamar, mami, tráeme esto. No, o sea, pero ya después dices, ok, tú empiezas a llamarlos, hello, ya voy a ir por ti, ya voy a ir por ti, pero, pero no, también me gusta que ellos tengan su tiempo, porque yo siempre les digo, mami es mamá, es amiga, es pareja, es hermana, o sea, hay tiempo para todo, para que ellos entiendan. Y en qué, en qué, en qué, o sea, viste que uno siempre a veces, siempre a veces es una contradicción, pero uno a veces dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿para qué no has tenido tiempo que pudieras emplear ahora ese tiempo en algo para ti? Mmm, cosa tan sencilla como leer un libro. Así mismo, claro. O sea, leer un libro, o sea, hacer nada, o sea, mis días, aunque, aunque usted no lo piense, aunque las personas que piensan que no trabajo, sí trabajo, muy duro. Como esas mujeres, esas niñas jóvenes que dicen que se quieren casar y ser mamá. Y ser mamá. Y ya, y dicen, niña, tú sabes el trabajo que te viene. Asegúrate con quién te casas. Hermana, el trabajo que te viene es mucho más grande que el de la empresa. Sí, 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 total. Yo a veces digo, quiero irme a trabajar. Eso es demasiado trabajo. Sí, sí, sí. Y lo que estabas diciendo también, eso de no hacer nada. El otro día estaba escuchando a estos tipos de, un filósofo que es neurocientífico, y entonces tiene un app de meditaciones y muchos audios. Se llama Sam, ahorita olvidé su apellido, pero me encanta su app, ¿no? Y decía que hacer productivo el aburrimiento es algo que no sabemos hacer. Y dice que es simplemente poner atención. Si tú pones tu atención en tu respiración, cuando no estás haciendo nada, o pones tu atención en las sensaciones de tu cuerpo, en los ruidos que te están pasando, o sea, haces un momento de mindfulness y ves lo que pasa contigo, con tu mente, es simplemente como que es hacer productivo el momento improductivo. Sí. Porque conectas contigo mismo. ¡Wow! Me pareció como, claro, yo nunca más me voy a aburrir. Me encanta. En el momento que tú vuelvas, en el momento que uno vuelva a conectar con la respiración, poderse sentir, escuchar, ver qué pasa en tu cuerpo. Sentir qué sientes realmente, qué está pasando dentro de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? No, no creo. Voy a la casa a hacer eso ahora mismo. Es que no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos, no nos escuchamos, no nos... O sea, esta vida es tan rápida, todo es go, 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 go. Sí. Y yo me encuentro así todos los días, digo, Dios mío, estoy... O sea, tengo un horario, tengo que hacer esto, tengo cinco minutos para hacer esto, tengo diez minutos para hacer esto, que al final de la noche es como que... ¡Kaley, mami! ¡Kaley, no! ¡Ya! ¡Toby, no! De verdad, porque quedas agotada de... Porque siempre estás... El agobio. No, el agobio. Sí, hay que parar y, sabes, sí, de verdad. ¿Y qué haces de todas esas herramientas que existen? O sea, haces ejercicio para drenar, digamos, para mantenerla, lo que dicen la salud mental. Bueno, o sea, Elizabeth, el cuerpo que tiene Elizabeth, por amor a Cristo. O sea, y de verdad, es de esa mujer que te dice, yo no hago nada, ya... No, siempre he sido muy flaca, pero sí, ahora sí, o sea, ya después de cierta edad ya tienes que hacer algo, Eddie, claro. Sí, pero es de tus genes, ¿no? Sí, gracias a Dios que siempre he sido, siempre he sido flaca. Yo en cuanto me veo como que estoy subiendo, digo, ¡ah, no! Y entonces me empiezo, nunca he hecho dieta hasta ahora, hasta ahora que digas... Me alegro que digas hasta ahora. Sí, hasta ahora que no me gusta, pero bueno, tampoco es que me limito de comer todo. Si quiero comer, no me lo como y digo, ¡ah, ya! Y ya, sí, total. Pero de todas estas cosas que hoy en día se hablan, como su hacer terapia, por ejemplo, ser vegetariano porque te desintoxicas, hacer yoga, journaling pages en la mañana, todas estas cosas... Me gusta escribir, pero no lo hago como para... y no lo he hecho en mucho tiempo, pero sí. Sí, de joven, escribía cuando, o sea, cuando tenía... escribía, escribía, escribía. Y de hecho, hace un par de años también escribía mucho, escribía como para sacar todo de adentro. Cuando no quieres contárselo a alguien y te lo tienes que sacar, lo escribes, lo escribes y ya es como que, ¡ah, ok! Un beso de encima se me fue. No lo he hecho, pero sí debería. Tú sabes que me gustaría saber el concepto del éxito que tienes ahora. O sea, porque quizás el éxito antes era un buen contrato, una exclusividad con un canal... No sé, estoy hablando. Sí, sí, sí. Yo creo que es estar en paz contigo mismo, estar en paz con tus decisiones, estar... Es raro porque antes era muy controladora, quería la respuesta ya, quería todo ya mismo, quería tener control, quería tener esa decisión ya mismo, o sea... Y no sé qué me pasó, espiritualidad, no sé, tal vez me acerqué más a Dios y comprendí que yo no soy más que Dios. Yo no puedo controlar las cosas. Dios tiene el control y cualquier cosa que esté pasando en este mismo momento es porque así es que Dios lo quiso. Tú sabes que ese pensamiento a mí me ha traído mucha paz. O sea, yo no tengo que estar en ningún otro lugar sino aquí. Claro. ¿Por qué voy a tener que estar en otro lugar? Exacto. Y todas las cosas que te pasan en tu vida es porque así tienen que pasar. Y punto. Y ya no me aferro tanto como que... No, let it go. Pasa lo que tiene que pasar. Y punto. Y estás feliz y creo que eso ha sido mi concepto del éxito hoy en día. Y Eli, ¿con qué luchas de ti misma todos los días? ¿Con qué lucho? Con nada, soy perfecta. ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que eras vida arrogante. No, lucho todos los días con tener más paciencia. O sea, yo creo que esa es mi... Es como que no voy a responder más a mis hijos que, sabes, que están en esa edad que digo, no voy a responder, no voy a decir nada, let it go, voy a hablar porque yo soy muy... Pero Eli, me dices eso y no pareces. Porque tú pareces muy amorosa, hablas de un lugar amoroso. Lo que pasa es que sí, a mí no me gusta el drama, a mí no me gusta el caos, no me gustan los pleitos, no me gusta. Pero cuando me enciendo, sí, me enciendo. O sea, veo rojo. Entonces, es como que tengo que aprender y he aprendido a controlarme a mí misma, a mis pensamientos, todo. Tener control de mí, que no, que no, mis emociones tengan control sobre mí. Claro, y eso que dices los pensamientos es importantísimo porque uno reacciona a los pensamientos. Sí, 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 sí. Tú mismo te vas haciendo coco wash y dices, no, no quiero. Es coco wash, está buenísimo. Es coco wash. No quiero esos pensamientos y ya, o sea, pero es conocerte y saber que te detona ciertas cosas. No ir a ese lugar, sabes, emocionalmente no llevarte tú misma a ese lugar, pararte si sabes que viene algo para, o sea, es irte conociendo. Bueno, eso es un poco de mindfulness. Ay, qué, ¿sabes? 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 ¿Voy a reaccionar? ¿Voy a explotar y ver cómo viene y saber parar? Sí, yo he leído, cuando estaba en México, embarazada, Kailita, leí muchos libros de Kabbalah y me ayudaron mucho como, no seguí, tengo los libros en casa y de vez en cuando los leo y me pareció muy interesante porque yo no la vi como una religión, sino lo vi como una manera de vida, o sea, y me ayudó mucho a abrir mi mente y a entender muchas cosas. Eli, a ver, 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 en tu caso, yo siento que te reinventas todos los días, o sea, yo siento que tu reinvención no solamente viene, bueno, por, por, o cuando te hiciste mamá o hacer una pausa, sino que creo que estás todo el tiempo en qué es lo que hay que cambiar para que esto funcione. Creo que tienes que estar feliz primero tú y después hacer feliz a los demás, tienes que encontrar algo que, por qué levantarte en la mañana, por qué luchar, por qué, o sea, qué es lo que te inspira. Eso sería número uno, siempre tener algo to look forward to, ¿cómo se dice? Para, como, sí. Para alcanzar. Sí, para alcanzar, para, siento que necesitas eso como mujer, como ser humano, necesitas algo que te mantenga vivo, ¿sabes? No, 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 no cerrarte, y las mujeres especialmente, siento que las mujeres se casan o whatever, y se olvidan de ellas mismas, se dejan ir, ¿no? O sea, a mí me encanta verme bien para mí, para mis hijos, o sea, eso es una forma de reinventarte también. Totalmente. O sea, porque cuando, cuando yo me siento down, yo voy y me maquillo y me siento bien, porque uno se tiene que también ayudar con eso. Uno tiene que hacer un trabajo. Entonces, no sé, Eri, yo creo que ver la vida de otro punto de vista, de ver todo lo positivo en vez de todo lo negativo, ¿sabes? Que siempre hay más cosas positivas y, y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es un ejercicio de día a día que lo tienes que hacer. Totalmente, ¿no? Y además, por una psicóloga, sé, y ella dice, hay más palabras para describir lo malo que para describir las cosas buenas. Sí. Y entonces, quizás por eso… Y es más fácil. Exactamente. Y también leí en un, que me pareció, yo siempre estoy recogiendo cositas y, y es verdad, o sea, leí como en un, no sé, en un Instagram que sigo, que nunca hables cosas feas dentro de tu casa, como nunca digas, mierda, o sea, porque eso es lo que estás atrayendo a tu casa. Dios mío, mi casa está llena. Y la mía llena de pibes. Gracias por el consejo. Venga a mi casa ahí. Sí, exacto. ¿De qué estamos hablando, mima? Oye. Ay, Eli, qué bebé. Pero nada. Bueno, yo estoy muy feliz, primero de conocerte, de tener esa súper oportunidad que tuvimos en Ojos de Mujer. Ojalá vengan, ojalá vengan muchos más. Sí, ojalá. Y si no, creamos nosotras mismas las oportunidades para vernos. Estoy feliz de que haya venido a este espacio, Eli. No, gracias, me siento, sabes que nunca me había sentido tan cómoda hablando de ciertas cosas que, que de verdad, gracias, te lo agradezco. No, por favor, te admiro, te quiero, me gusta aprender de ti y siento que tienes tanto para dar que espero estar ahí cerquita para cuando lo sigas dando. Claro, vamos a darlo todo. Así es. Eli Gutiérrez, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Southgate Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.